Mucha atención porque los planes de Washington de hacerle frente a los subtíes de Yemen han sufrido un revés en las últimas horas y esto es algo que ha sido bastante comentado en las redes sociales en el mundo. ¿Por qué está siendo comentado esto como un revés? Pues el país ibérico, España, tras emitir un veto en la participación de la Unión Europea en su operación militar en el Mar Rojo. Y esto es lo más curioso después de todo, porque Madrid en un primer momento estuvo de acuerdo al que el bloque comunitario apoyara la operación militar contra los subtíes, pero después dio un giro de 180 grados de acuerdo a los datos que están siendo entregados por el medio español El Confidencial. Esto indica que al parecer, según el texto del diario español, el cambio se habría dado en el grupo de trabajo del consejero de Relaciones Exteriores que requiere unanimidad para modificar los temas de la Unión allí en España, en el gobierno de Pedro Sánchez. Se trataría de una decisión que habría salido directamente de la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez que habría impuesto su criterio al Ministerio de Asuntos Exteriores de Defensa, según fuentes diplomáticas europeas consultadas por el diario El Confidencial. Durante el jueves, después de que trascendiera el apoyo dado el miércoles a la operación en el Mar Rojo, el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez dio respuestas evasivas sobre la cuestión. Así, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmaba por la mañana que todavía se estaba hablando entre socios de la Unión Europea, analizando todos los detalles, todas las implicaciones y que todavía no estaba en el momento de la decisión, lo mismo que sostenía el Ministerio de la Defensa. En este caso, Bruselas pretendía ampliar el mandato de la operación Atalanta, que actúa en la zona contra la piratería hasta la hora. Madrid no ha sido consecuente con sus aclaraciones respecto al cambio de postura y el porqué de la decisión. Horas antes, la vicepresidenta segunda del gobierno criticó la rapidez de crear una operación militar y la lentitud de buscar un alto al fuego allí en Gaza. Ya el pasado lunes se había informado por parte del gobierno del norteamericano que varios países estarían involucrados en dicha operación, incluyendo España, que harían frente a los hutíes de Yemen, que han amenazado con atacar buques comerciales y buques de Estados Unidos que estén relacionados con el apoyo a la causa palestina. En el centro de la disputa, como lo decimos, se encuentra el conflicto en la franja de Gaza. España ha sido uno de los países más contundentes en señalar que Israel podría estar violando el derecho internacional humanitario contra la población palestina y exigir un alto al fuego, si bien desde el primer momento han condenado los ataques de Amas el 7 de octubre. Por su parte, los hutíes están involucrados en la causa palestina y su portavoz, Mohamed Abdul Salam, declaró que la coalición que está creando el norte pretende proteger a Israel y militarizar el mar sin justificación alguna. Además sostuvo que su milicia continuará con sus operaciones legítimas de apoyo a Gaza. Ojo a esto, amigos, a lo que está pasando allí en el Mar Rojo, porque se está hablando que los hutíes estarían recibiendo ayuda pro-iraní con asistencia técnica de parte del ejército iraní a los hutíes, precisamente para fortalecer sus posiciones frente a la llamada coalición internacional en esa zona del Mar Rojo. Según los expertos, por ahora la coalición, cada uno está luchando contra los ataques hutíes, contra las embarcaciones comerciales que, bueno, tienen alguna afiliación con Israel o que hacen su tránsito por esta costa y que tiene que ver con filiación occidental. Otra noticia interesante que se ha producido en las últimas horas tiene que ver con las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos. Ojo a lo que ha dicho el Kremlin respecto al despliegue de misiles de corto y largo alcance en la zona de Asia-Pacífico y la zona europea. Esto es lo que han dicho, lo que han comentado este viernes el viceministro de Exteriores de Rusia. Estamos hablando de Sergey Ryakov, según lo que está diciendo la agencia de noticias Interfax y la agencia de noticias Reuters. Moscú ha declarado que sigue de cerca el desarrollo de los misiles del norte y sus despliegues en las zonas mencionadas y advierte que está listo y presto para tomar las decisiones políticas y correctas para responder de la misma manera a Washington. Y también las agencias de noticias dicen que hay conversaciones entre Moscú y Washington para adelantar un posible intercambio de prisioneros entre estas donaciones para los próximos días. Ahora vamos a virar la información que en estos momentos están emitiendo diarios internacionales y que tienen que ver con las protestas masivas en Yemen contra la coalición internacional de protección de buques israelíes que está promoviendo Estados Unidos con los aliados. Según informan medios locales allí en Yemen, han sido manifestaciones multitudinarias que se han llevado a cabo este viernes en la ciudad yemení de Sadat y la provincia homónima contra la organización de la coalición internacional para la protección de los buques israelíes. En las marchas que se han realizado bajo el lema sin miedo a la coalición con la presencia de autoridades locales, los participantes corrieron consignas de rechazo hacia los hebreos y cristianos también contra Estados Unidos e Israel, informan los medios locales. Durante las manifestaciones en la provincia controlada por los insurgentes, Sutiyes se mostraron par cartas en apoyo a los palestinos. Los participantes reiteraron la determinación del pueblo yemení ante los posibles escenarios, incluido un enfrentamiento directo con tropas estadounidenses e israelíes. Asimismo, durante las manifestaciones se expresó un llamado a los muyahidines yemeníes a los países colindantes con Palestina para que abran fronteras y les permitan el paso para unirse a otros combatientes leales al pueblo gazati con el fin de luchar contra las fuerzas de Israel. En la declaración, están advirtiendo a los países que están siendo alentados a unirse a la coalición protectora de los barcos israelíes, que cualquier acción tomada contra el pueblo yemenino quedara sin respuesta y que la expansión de la coalición ampliaría los objetivos de las Fuerzas Armadas de Yemen. Entre otros puntos, se denunció también el supuesto estado de sumisión de las naciones islámicas que ignoran los crímenes cometidos por Tel Aviv contra el pueblo de Palestina. Además, los participantes reafirmaron el boicot económico a las mercancías del norte e israelíes de las compañías que respaldan estos gobiernos. Es lo que están dando a conocer los medios internacionales sobre lo que está pasando allí en Yemen. Y ojo a esta noticia, amigos, ustedes que nos están viendo a través de noticias de última hora. Finlandia, recientemente a través del Ministerio de la Defensa que promueve anti-Hakamnen, que hace parte de lo que es el gobierno de Finlandia, en una entrevista con el diario político, ha expresado su opinión sobre el estado actual del conflicto en Ucrania y su posible impacto a largo plazo, señaló el error de Estados Unidos y la OTAN al ignorar las demandas de Rusia en materia de seguridad global y sobreestimar las fortalezas de Ucrania y Occidente global. Hakamnen sobrayó que el ejército ruso tiene capacidad para luchar en el conflicto durante varios años, lo que desmiente las valoraciones del bloque militar sobre la situación como una escalada a corto plazo. Sugirió que la situación actual podría convertirse en una guerra fría según la duración y la intensidad del conflicto. Estas declaraciones del jefe del departamento militar finlandés han adquirido especial relevancia en el contexto desde que abril de este año Finlandia se ha convertido en miembro del Pleno del Derecho de la OTAN aumentando el número de países participantes a 31. Esto añade la importancia a las declaraciones de Hakamnen, opinión que ya Finlandia, como nuevo miembro de la alianza, afectaría los puntos de vista sobre las relaciones internacionales y la seguridad de la región según los editores militares del diario Avia.pro. Bueno, y la adición de Ucrania a la Unión Europea va a socavar todo el sistema europeo del bloque y esto va a conducir a su colapso, es lo que ha dicho recientemente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Ha dicho Peskov que independientemente de las disputas territoriales que hay en Ucrania, el hecho de admitir a Ucrania en la Unión Europea va a socavar todo el sistema europeo y que las mentes sensatas se dan cuenta de que esto es una carga que Europa no podrá levantar sencillamente, como resultado de lo cual la Unión Europea tenderá a ir hacia el colapso. También el portavoz de Putin dice que el debate se refiere únicamente a la entrada de Ucrania a la Unión Europea por ahora, porque si hubiera un camino también hacia la OTAN, estaría también el debate, mientras que estas mismas aspiraciones se tienen con otros países que quieren también ser parte de la Unión Europea. La opinión de Peskov en el caso de Ucrania es que los europeos están disimulando la gravedad del problema con Ucrania, llena de una retórica exagerada, dijo el funcionario de Rusia, que en esto son maestros en la zona euro. Y ojo con lo que está pasando con Francia, que ha completado el viernes la retirada de sus tropas después de que la nueva junta militar les pidió que abandonaran Níger, poniendo fin a los años de apoyo militar de Francia sobre el terreno y generando una brecha y preocupación sobre la lucha yihadista sobre la región africana del Sahén. Los últimos aviones y tropas militares francesas han partido de Níger antes de la fecha límite de este 22 de diciembre, establecida por la junta militar que estableció los lazos con París después de lo que pasó en el mes de julio en el golpe de estado en esta nación sudafricana. En lo que ha dicho el Estado Mayor de las Fuerzas Francesas al periódico occidental Associated Press, ya que en Francia asumen que esta semana también cierran la misión diplomática en Níger por un periodo indefinido y de esta forma pues Francia da a entrever que bueno, hasta ahí llegó la permanencia de lo que era su influencia en el país de Níger. Los países bálticos temen que Rusia intensifique las acciones contra estas naciones por la falta de apoyo a Ucrania y Rusia ha dicho recientemente que ha avanzado mucho en el terreno de batalla allí en Ucrania y desde Kiev también ha mencionado que hay avances importantes con derribos de aviones rusos. Pero aquí lo más importante es que los países bálticos han dicho que están temiendo que bueno, por la falta de ayudas, por la falta del avance contra Ucrania y por la falta digamos de dinero y la financiación para la contraofensiva Rusia encuentra el camino despejado para ir a tomar acciones contra los países bálticos por la falta de ayudas en el tema económico y en el tema de equipos por parte de la OTAN para Ucrania. Es lo que se está diciendo en las últimas horas.